Quiero reír y bailar No niego que pongo el corazón Pero si siento un rico rumbo sé que estoy perdida Porque su ritmo es tan sabroso que me da la vida Y así, así, vivir así Sin pensar en nada Ni en mí Quiero reír y bailar Hasta olvidarme de ti Porque quiero disfrutar Lo que perdí Dígalo ahora Quiero reír y bailar Hasta olvidarme de ti Porque quiero disfrutar Lo que perdí Así voy a ir Me entrego Cuando bailo un danzón No niego Que pongo el corazón Pero si siento un rico rumbo sé que estoy perdida Porque su ritmo es tan sabroso que me da la vida Y así, así Vivir así Sin pensar en nada Ni en mí Quiero vivir mi vida gozando sin ti Quiero ser feliz Ya no me importa lo que tú pienses de mí Quiero ser feliz Búscate otra que se haga cargo de ti Quiero ser feliz Yo quiero rumbo, yo quiero congap a mí Quiero ser feliz Búscate otra que se haga cargo de ti Ya no me importa lo que tú pienses de mí Quiero ser feliz Búscate otra que se haga cargo de ti Quiero ser feliz Yo quiero rumbo, yo quiero congap a mí Quiero ser feliz Tú me engañaste y no quiero saber de ti Quiero ser feliz